Desde cualquier lugar A todos tus amigos del peligro Y luchará hasta el final Hola, no hay tome Llega ya, si ve Un bebé foca que nunca quiere perder Mil aventuras nos van a suceder Y esta es Mookie Vamos a vencer Sime, 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 Sime Te ayudará a rescatar A todos tus amigos del peligro Y luchará hasta el final Sime, 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 Sime Te ayudará a rescatar A todos tus amigos del peligro Y luchará hasta el final Desde cualquier lugar Tú puedes llamar Si era punto, estaba Para ayudar Si algún animal Quieres defender Si es un animal Espeque hay que proteger Sime, 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 Sime Te ayudará A rescatar A todos tus amigos del peligro Y luchará Hasta el final Sime, 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 Sime Te ayudará A rescatar A todos tus amigos del peligro Y luchará Hasta el final Sime, 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 Sime Te ayudará A rescatar A todos tus amigos del peligro Y luchará Hasta el final Sime, 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 Sime Te ayudará A rescatar ¡Gracias!